Don Raúl, me imagino que el Fondo Monetario, después de escuchar... Bueno, ¿te citás una unión en celadores para cualquier cosa? Claro, sí, muchas medidas de este año van a ser... Ahí está la mujer de Schiaretti. La mujer de Schiaretti, sí, la doctora. Schiaretti no tiene ganas de acompañarla hace un rato largo. Sí, sí, ya lo vemos, se va cortando por otro lado, ¿no? Y no, tiene que ver con aquel que fue gobernador también. ¿Qué va a pasar con el Fondo? Está Rubinstein. Está Rubinstein, es la cabeza del equipo de Sergio Massa, que no con Sergio Massa. ¿Hay mucha gente ahí viajando en Washington o no? ¿Hay mucha gente? ¿Viajó con Rubinstein? Son cinco o seis miembros del equipo, sí, porque están varios secretarios, Raúl Rigo, entre ellos, el vicepresidente del Banco Central, Carlos Clérez. ¿Qué fueron a buscar? Fueron a buscar, en principio, formalmente, a cerrar la revisión del cuarto trimestre de la... Revisión. Revisión, es decir, si se cumplió la meta. Como se cumplieron las metas, ampliamente... ¿Se cumplió la meta? Sí, no va a haber problema con ese tema. Lo que se va a discutir en realidad es cómo sigue esta historia, cómo va a ser este año. ¿Argentina está en condiciones de cumplir con las metas este año? Yo te anticiparía que no. ¿Apretar más? Yo te anticiparía que no. Apretar más y con menos. Apretar más y con menos. ¿Más con menos? Porque con sequía va a haber menos recursos, tanto en dólares como en... En Central no hay un peso. No hay una situación fiscal. Claro, sequía, incendios. En Central no solo que no hay un peso, Horacio, sino que tiene que... Tiene una meta de reservas para... Yo escuchaba el otro día a Massa decir, nosotros podemos absorber los pesos que están. Bueno, yo lo escucho con respeto. Es lo que está haciendo el Hongo Central, tratando de evitar que esos pesos se vayan a dólar. Que suba el dólar, pero nada más. Eso no acumula dólar. Lo que sube es la góndola. Lo que sube es la góndola y sube la góndola los precios y bajan los productos. Cada vez hay menos productos en góndola. Las verificaciones que está haciendo la Secretaría de Comercio están dando... Bueno, ayer vos viste, le bajaron la persiana al elefantito que está ahí en San Martín. El de San Martín. Y hoy le tocó una revisión, no hubo cláusura, pero sí varias irregularidades en Carrefour de... Y yo te hago una pregunta. Y si tienen que apretar, ¿dónde sugiere apretar el Fondo Monetario? El Fondo Monetario Internacional en general sugiere apretar por el lado de consumo. Menos consumo, bueno... Estado más chico. Estado más chico, todo lo que sea menos demanda por el Fondo Monetario. Es una forma de equilibrio que nunca se cumple, ¿no? Bueno, ahí leía hoy a... Si hay un récord, es el del Fondo Monetario Internacional que nunca sube. Hoy lo escuchó el presidente de Francia, Macron, Es decir, son muy jóvenes para jubilarse, tienen que trabajar más. Sí, claro. ¿Cómo? No, tienen que trabajar más. Bueno, es una forma directa de reducir recursos del Estado, no pagar jubilaciones, no pagar menos jubilaciones. Sí, lo que pasa es que va a haber una generación que no va a cobrar nada, porque los nuevos sistemas contractuales nadie deposita al Estado. Exactamente, lo que nos está pasando. Se contrato por seis meses, por un año. Por eso hoy que teníamos las presiones, no son, porque si las presiones para que haya una moratoria previsional... Y no, va a salir la moratoria. Esperemos que sí, ¿no? Sí, va a salir. ¿Sí va a salir? Va a salir la moratoria. Y no tiene los años anteriores de aporte. Por supuesto. Y llegan a la edad de jubilarse y no pueden hacerlo. ¿Cuándo vuelve Don Rubinstein? Y volverá después del fin de semana, si es que no... Lo podemos invitar acá a hacer un mano a mano, ¿qué te parece? Y cómo no, por supuesto. Yo voy a hacer la gestión. Bueno, cómo no. Pero... El viernes tiene la reunión clave. Yo te digo de la agenda para que vayas... Para entrevistarlo el lunes. Sí, por eso. Pero quizás se estire unos días más, porque seguramente va a dar contacto con banqueros... Ah, pensé que iba de free shop. No, suponemos que no. Va a buscar algún tipo de crédito para lograr cumplir con las metas del fondo. Tener los dólares por lo menos al 31 de marzo. Eso lo sabe. Varia de estas... Eso lo sabe. Sí, conoce. Don Rubinstein, eso lo sabe. Sí, no es que tiene que ir a presentarse. La agenda está armada. Sí.